La última semana del mes de julio inició la canícula en México, evento que es conocido como el periodo del año donde se presentan los días más calurosos. Sin embargo, este fenómeno consiste en la disminución de precipitaciones durante la temporada de lluvias. Los meteorólogos estiman que la canícula podría abarcar todo el mes de agosto e inclusive llegar a extenderse hasta mediados de septiembre. De acuerdo con Carlos Garrido, jefe de pronóstico estadístico del Clima del Servicio Meteorológico Nacional, la canícula, también conocida como sequía estival, medio verano o veranillo, está en la fase de transición. Respecto a las altas temperaturas que se registran durante la canícula, se debe que al presentarse una reducción de lluvias y estar dentro del periodo de verano, empieza a aumentar el calor, particularmente durante las tardes. Es importante tener un seguimiento constante, un monitoreo y llevar el registro de los cambios de clima, pues este fenómeno influye en varios sectores, particularmente en la agricultura. Incluso se cree que durante estos días no se deben comer los frutos del campo sin curación previa, la cual consiste en sumergirlos en agua por un largo tiempo, ya que dichos alimentos maduran con el calor y afectan la salud de los consumidores. Para C3 Noticias, Juan José Pérez Becerra.